Hola muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un nuevo video de Giamateria Si yo hice un video informativo sobre una imagen que anda por ahí de algo que dijo Robtop en un directo No está confirmado porque yo no estaba en el directo ni nada así Pero bueno resulta que Robtop ha dicho algo de una velocidad más Y esto me lo dijo Steven el Bro el cual hace buenos videos y su canal está aquí abajo en la descripción por si quieren pasarse Bueno resulta que lo que pasa en estas capturas es que sale que Robtop dijo que habrá un nuevo portal de velocidad 4 O algo así fue lo que se ve aquí también se ve Mindsapp en el chat y otros otros En el directo de ShadowGD la verdad yo no estaba ahí estas capturas me las han pasado Y el que me ha avisado de esto fue Steven el Bro aunque Steven el Bro tampoco las ha tomado él Así que nosotros no estamos seguros de esto pero igualmente queremos darle la información a ustedes La razón es que Steven no puede hacer video hoy y bueno por eso lo estoy haciendo yo también Y recomendando su canal así que me gustaría mucho que se pasaran por su canal Que quedaría aquí abajo en la sección como pueden ver ahí están las dos fotos de lo que dijo Robtop La verdad no estoy seguro pero bueno no sé podría ser que sí que solo cumplo con avisarles a ustedes lo que está pasando Y espero que les guste el video déjame aquí abajo que opinan sobre una nueva velocidad en Geometry Dash Creo que sería todo nos vemos en esta próxima hasta luego